Música Es que somos los osos amorosos Si Está guapa la esloque Hace 5 horas entró Joder Tiene que ser aquí Un vigilante No me acuerdo de esta tira ¿Verdad? Ahí, todo el coñazo de bolsas Hostia, mi amigo Ah, tu colega ¿Qué va a ser mi colega? Me llamo Brian Wyatt Steel Vale Granada Ahí pida ya Qué guapo el mínimo El Dark Hostia, que máscara lleva Qué guapo Si, si que está guapa, si Vamos Hostia, me he quedado corto El Dark Ya que ya está emocionado Eh, tío ¿Por qué no me deja? Qué pocas Tienes que hacer tres banca, tío Tío, te lo ha sido más... ¿Me ha bajado deshabilidad o qué? Blimba Estás flojo, man Tienes que hacer un viaje a las bolsas Sí, tío, me he dejado al gimnasio y... Es un tirillas, cabrón Es un tir tame Oow, 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 oow oow... ¡One bit! Es af Denis en pleno, com this tip T nunca sin energía No, no es infamlibido Joder tío, estoy más fijo de cagar Le he dado el culo, ahí No, hostia, no me he matado Se ha movido, hijo de puta Ah, le le doy al palo, hostia, ahora Ninja, Ninja Táser, hijo de puta, yo creo que también el taser de mierda Siempre, me llevo todos los tasers Pilla madre, ni caí, toma Toda la coca para mí, para consumo Esto es para consumo, yo no meto nada A ver Se mueve, tira y el cesta Joder, qué malo que soy Qué malo que soy, tío Ahora Eso es que la coca está barata Ahora está en moda la droga caníbal esa Es la del primi, el crókoda, que es Se lo he hecho Hay que ir para ahí, eh ¿Seguro? ¿Lo ha hecho ya? Ah, sí Vamos, vamos Uy, que me caigo por la escalera Primi, 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 primi Venga Ole ¿Dónde es? Hay el coche, hay el coche Hay el coche Ah, aquí, está Aquí Lo he bloqueado, calentito 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 ¿Qué significa? A ver A ver Se te dice que hay algo que está caliente Eh Yo le voy a sacar a un perro ahora A la forma de la mía Jajaja Se van a violar Se van a violar Se va a pillar Se ha ido a por la coca que nos falta ahí Jajaja Fijo Se que se estaba bajo Pese que estaba bajo ¿Dónde? ¿Dónde? Tiene un coche knock Tipo bajo Mira Ay ¿Vuelve? Jajaja Espero que hacer El coche puta Y tirarla paquete Es que así hago como trabajo más X, que malo que eres. A la NBA, a la NBA, venga. Venga, tira, tira, a ver si la ha pillado, a ver si la ha pillado el vuelo. Es un logro eso, eh. Si, si. Estar aquí. Vale. Pájaro, pájaro, pájaro. Voy a poner una mina aquí, que seguro que pasa alguno por aquí. Le saltas como una garrapata. Salta el ninja por ahí. Como salte el ninja y se pide la mina, me parto el culo. Eh, bitch. Joder, se ha agachado. Colocó una puta mina ahí, perdón. Mierda. Eh, otro. Tío, no os metéis rayas, tío, que estábamos aquí grabando para Youtube. Y os metéis rayas ahí. Joder. Joder, es una bolsa de cada uno. ¿Sabes que si la tiramos al mar te dan un logro? La bolsa, ¿deis cuenta? Sí, sí. Mira, tira una. No, tío. No me tiró nada. No me tiró nada. A lo mejor es cuando está en la lancha. Espérate. Cuando esté en la lancha tiras una al agua. Jajajaja. Mira el Giri. Qué cojones sabes tirando la bolsa al agua. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Venga, venga, que está aquí, que está aquí. Jajajaja. 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 Mira, ahora sí. Ahora, ahora, ahora me tiró una al agua. Ahora, ahora, matarán. Tío, ¿qué les va a quedar en la puta? ¿Los has atlado? ¡Uah! ¡Pfff! ¡Qué triste totales! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tiramos 3 bolsas en 4 ¡Jajajaja! ¡Esto se va fijo! Se va fijo ¡Mira al pobre Dico ahí tirado! ¡Pero no nos quedan! ¡Pero no nos quedan! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahí quedan dos, quedan dos! ¡Para mí, para mí! ¡Jajaja! ¡Esperate, esperate! ¡Ay, espera que no está el giri tío! ¡Cuando nos mire el giri le estiramos la tos al agua! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Jajaja! ¿Me ha muerto ahora? ¡Jajaja! 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 ¡Una puta mina de cabeza! ¡Jajaja! 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 No, no! ¡Entra, entra! ¡Me quedan dos minutos y medio! ¡No! ¡No te ha mirado tío! ¡Jajaja! Hehehehe Hehehehe Te fermo y el tato Hehehehe Hehehehe